¡Suscríbete! 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 Todo hay que ser como un despedido Un tan sonó un dolor difundido Puede que seamos demasiado tontos Y no queramos ver lo que está avanzando Y no nos sigue igual Un medio por vivir es muy motivo No sé por qué tengo muchos vídeos No quiero que tengas que irnos Salgo o le apuntar y hablar Me lo quiero que os más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!